y ay yo me voy a sentar aquí en este palo vamos a conversar un rato miren estoy a la orilla del río me voy a ajustar este mango este mango fue el que yo encontré ahorita vamos a hablar a comer mango y hablar miren yo yo estoy viendo la cosa más para la situación de nuestro país hoy que bueno ustedes aguantan las redes sociales como tan los influencers o la gente que andan que están ahí usted lo ve opinando de todas las opiniones que todo el mundo opina si le pasa algo a una gente le caen arriba y hasta que no lo acaban hasta que no le sacan la última desacredita no lo dejan el periodismo el periodismo en este país se ha dañado porque antes el periodista era una persona social que se dedicaba a ayudar a la sociedad y hablar por lo que no hablaban pero ahora hay muchas clases de periodismo hay un grupo de gente que no han estudiado eso que se han enganchado a eso que eran camarógrafos la mayoría ya son ya son periodistas hay otro que el gobierno le paga porque hablan embuste ellos le llaman bocina bocina hay uno que son de la prensa amarilla la prensa amarilla es la que pues todo hace un escándalo y habla cosas que no son y se vuelve loco hablando disparate y hay un grupo de periodistas que son de los viejos de antes que se sientan en una silla en un canal de televisión a beber café y a leer periódicos y sin saber nada de lo que está pasando en el país pues a ver los periódicos ahí y opinan y hablan y sacan un tema de los periódicos si el periódico se equivoca ellos se equivocan pero ellos comentan lo que dicen los periódicos eso es un grupo de viejos ya goidos que ganan un sueldo de 80 y 100 mil pesos que el gobierno les paga y hay otro periodista que no son periodistas nada que son los que son que comentan los chimes de los de los de los artistas que siempre tienen un pájaro en el grupo en el grupo siempre hay uno o dos pájaros que hasta se besan ese grupo de de gente que son como 5 o 6 yo no sé dónde hayan tanto cuento para pagarles de los que trabajan en youtube siempre hay un pájaro y siempre hay uno que es medio aloqueteado y otro medio haitiano y otro que se le ve que usa más que usa drogas porque se encojona pues todo eso es la mayoría de grupos que hay en las redes sociales entonces han dañado la han dañado lo que es el periodismo porque le han quitado la esencia a a 6 denuncias serias sino que ellos lo que están es desacreditando a los otros y se desacreditan ellos mismos y se pelean ellos mismos y hacen cosas ellos mismos entonces le faltan el respeto al presidente le faltan el respeto a muchísima gente y yo digo que debe haber una regulación que regule lo que no está regulado de espectáculo público radiofonía y la la asociación de de habladores para que regule y pico a esa gente que se ponen hasta ahí hablando en las redes sociales de disparate cosas y analizando y dándose la que saben y y y y y y diciendo malcriadeza entonces el gobierno señor señor luis abinadez no lo está amenazando pero no crea señor luis abinadez usted tiene que poner caite en el asunto con ese grupo de personas ahora no se puede hablar con alma que los meten presos mire señor abinadez usted es un hombre serio trate de formar un grupo de un espectáculo público radiofonía y las redes sociales para que regule todos esos programas sin control porque le están dañando la conducta a los muchachos le están dañando el país hablando de disparate y sacando conclusiones de cosas que no son señor presidente haga una comisión de espectáculo público para que cierre todos esos canales y mete a esa gente presa esa gente que están que están difamando y haciendo cosas y diciendo cosas que no son verdad hablando de todo el mundo y acabando con todo el mundo entonces aquí debe haber debe haber una una regulación que solamente se hagan programas que tengan cultura que tengan mensajes ese cuchillo es de es de pelaje yo no estoy amenazando a nadie porque después no me metan preso miren yo estaba viendo un estadio que doctorcito eso me tiene a mi jaito eso doctorcito me tiene jaito porque si ya si el mató o no mató si el jefe de la banda o no de la banda ya dejen ese hombre suelten eso porque ya está preso si hizo o no hizo si el doctorcito es hijo del doctor y el doctor no sabe de eso porque el doctor es un hombre serio que el doctor como a todo el mundo le sale un muchacho loco un muchacho malo en toda la familia hay un loco en toda la familia hay uno malo entonces si usted tiene dos o tres muchachos y le sale uno malo no se ponga guapo porque los otros son buenos siempre se ha visto que en la familia hay un loco y un acuero y un ladrón entonces no se lleve de eso doctor Nastra doctor Nastra usted es un hombre serio que todo el mundo lo quiere sabemos que usted no es culpable de eso usted igual que cualquier padre que le compre de todo a los hijos porque uno trabaja para los hijos uno trabaja para los hijos entonces si usted tiene un muchacho cómprele de todo lo que ellos necesitan si usted tiene cuarto y yo tuviera cuarto y le compre un avión el mío y le comprara una camioneta y le comprara de todo porque los muchachos necesitan de todo entonces no se lleven de eso señores que ese no es el primero ni el último ni el doctorcito es una es una copia de lo que está pasando en el mundo la descomposición social miren señores suscríbanse suscríbanse a mi canal el campeche nos volveremos a ver en otro episodio el campeche suscríbanse a mi canal nos vemos en el próximo episodio Gracias.